Juntos a Efraín Zabarza y Carlos Balmore Rodríguez en los comentarios y análisis. Disfruten amigos nuestra transmisión del día de hoy. Y aquí suelta este misil, esta línea absolutamente impresionante Ronald Acuña Jr. Ante el primer picheo del juego. Y es un... Víctor Bericotto y Romer Cuadrado. Elevado profundo que persiguen a ambos jardineros. Atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de Michael García, su primero de la temporada. El juego comienza con fuegos artificiales. La guaira viene de Marquez. Cuáles no permitió carreras y recibió un hit, pero aquí ha sido castigado por los dos primeros bateadores que ha enfrentado. Grande por el centro, atrás, atrás. Enorme. Olvídenlo. Cuadrangular de Leonardo Reginato, su sexto de la temporada. Siguen los fuegos artificiales para la guaira. La guaira en el octavo lugar y Magallanes en el séptimo. Buen comienzo para Miranda. Poncha también a Martínez. Uno completo en Valencia por IBC. De su conjunto. Y terminó primero en hit, primero en bases por bolas. El roletazo que tumbó Castellano y luego retiró en primera a Ronald Acuña Jr. Para el tercer out del inning. Mejoró. Conecta, batazo elevado. Corto va al Cides Escobar. Y hace la jugada en terreno corto del jardín derecho. Falla Torrens y es el tercer out del inning. Batazo de línea bien conectado. La pelota imparable entre dos. Sale del slump. Dan Rivasquez viene para la goma. García Puig por la tercera. Se detiene allí el cubano. Y eso. Desde el primer día de prácticas de su equipo. El batazo de línea floja. El primer bote. Reginato tiene que apurar. Y realiza el out sin asistencia el tercero del inning. Saca el cero Miranda. Y en tres completos. En Valencia continúan ganando los tiburones. Y era que en los puestos finales de la clasificación van a entrar equipos con récord por debajo de 500. Aquí resuelve bien Torrens. Un machucón de Arcia que le puso un extra pero fue retirado en una jugada tan... Batazo de línea que atrapa dando un pequeño salto Torrens para el tercer out del inning. Termina el público allí cómodamente instalado. Batazo de línea por la derecha. Atrapa a Vázquez para el tercer out del inning. Terminó el cuarto de los navegantes. Rápida y fácilmente por la vía del 1-2-3. Cuatro completos en el José Manuel. Perfumes Factory, 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Por tercera fildea bien Gómez en segundo round. El que no era doble play la jugaba. Un par de envíos le bastaron al Castillo para liquidar el quinto de la Guayra. Sabemos que tu carro es importante para ti con lubricantes Inca. Se lo propina a Gómez y bate ahora a Castellano por el campo corto. Roquio se combina con Escobar. Forzado y el corredor Bericoto para el tercer out del inning. Conecta a Batazo elevado que persigue Bericoto. Sigue y quien llega es Cuadrado lanzándose. Y en pleno vuelo una atrapada espectacular de Romer Cuadrado. Para el primer out del inning. Una jugada tan sorprendente. Dentro y fuera del terreno. Abanica Cuadrado. Que ha sido totalmente neutralizado por Ariel Miranda. Si Miranda puede tener apariciones, aperturas como esta. Pues un gran favor le haría a su equipo. Asumbrando quienes pueden ser el principal soporte de la rotación. Puede elevarse a 142.5 millones. Acuña conecta Batazo Profundo por el callejón. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular hacia la banda contraria de Ronald Acuña Jr. Su quinto de la temporada. En apenas 48 turnos. Y amplía la ventaja para la Guaira. Seis carreras por ser. Conecta Batazo de línea incogible al jardín izquierdo. Viene anotando Wilmer Flores la primera carrera de los navegantes. El juego 6 a 1. Abanica un pincheo en Piconazo. Arcia entrega el tercer out por la vía del ponche. Termina el octavo de los tiburones. Somos y de estos 84 envíos. El elevado que cae incogible va al corte Vázquez. Devuelve al cuadro. Y es un hit maltín polar. Energía natural y full sabor. El primero en cuatro turnos para Romero. Batazo elevado profundo por la derecha. Va retrasando Vázquez. Y en el borde de la pista de seguridad hace la jugada para el tercer out del inning. Termina. Duro el batazo por segunda. Se faja allí Torrens. Para el primer out no pudo doblar en la inicial a Rocchio que estaba alerta y retornó. Para el primer abase y tercer bate de los navegantes. Abanica descolgado. Entrega el tercer out por la vía del ponche. Y así culmina el noveno de... Conecta por el campo corto de frente. Tiene Rocchio en segundo el out forzado. El tercero del inning y se terminó el juego de pelota. Victoria para los tiburones de la guaira. De seis carreras por una sobre los navegantes del Magallanes. Segundo triunfo seguido para el equipo.